We sit in the hell and yeah, oh you are My sunrise on the darkest day, got me feeling some kind of way Make me wanna stay from every moment, still to me, slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key to how to turn it on You never love my idiot, the words I wanna hear Baby take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis bebidos van pidiendo más Estoy lleno malo, sí que como aburrón Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Tiene que dedicar cosas a un oído Para que de repente si no estás conmigo Que eres parasito, que quiero respirar tu cuello despacito Que por las paredes de tu laberinto Que se hagan tu cuerpo a todo el manuscrito ¡Oh yeah! Yo me voy a tu piel, yo me voy a hacer el ritmo Que me enseñe en tu boca Tus lugares bonitos Todas otras cosas, vuelvo a querer Desde la vida HOLA Not OSPITAL 4 5 5 5 6 8 7 7 11